Lo primero que se hará en la vereda Orejón, en el municipio de Briseño, al norte de Antioquia, en esta nueva etapa de desminado humanitario será realizar los estudios que permitan determinar las sospechas de minas. Una vez ese paso se cumpla, continuará la destrucción de las minas antipersonal y munición sin explotar. El reinicio del desminado humanitario, que cumplió más de cuatro meses de atraso, deja hasta ahora la desactivación de 30 artefactos. Una tarea ardua sí se tiene en cuenta que la meta es dejar libre de sospechas de minas, esa zona, donde se calcula, estarían instaladas más de 3.000. El proceso del desminado anda bien, se viene trabajando, viene un poquito lento y la idea es mejorarlo. Le hemos solicitado a la agencia de los Estados Unidos que ha venido cooperando con el proceso de acelerar el proceso del desminado, es por lo que lo vemos pertinente. En la nueva fase del desminado participa el batallón de desminado, la ONG Ayuda Popular Noruega, integrantes de la FARC y la Dirección de Acción contra Minas Antipersonal.